Bueno pues aquí ando, disculpenme que la verdad no he podido bloquear todos los días, he andado trabajando como saben, acabo de llegar de traer listón, hilo, porque voy a necesitar para unos manteles que le tengo que dar costura a la orilla, mis miki todavía no los termino, los voy detallando todavía. Este, por acá, bueno este es un plato que me dejaron mis niños, por acá estoy armando lo que van a hacer los dulceros, vean, es así una bolsita de tela y aquí en la parte de aquí lleva su listón amarillo que es el que acabo de traer, este, luego también fui por dulce, verdad, para ponerle a los dulceros, a la piñata más que nada y esta para las botanas y bueno pues ando acá cocinando. Estoy haciendo una, voy hijo, voy a hacer una salsa verde, pero pongo a estar el tomate. Sí hijo, ahorita te voy a hacer unos tacos dorados. Daniel acaba de llegar con su papá de las tortillas porque me quedé sin tortillas y el muchacho que venía a dejarme tortillas ya no viene, no sé por qué dejó de venir. Y así aquí ando casando. Y te voy a hacer unos visteces encebollados porque son las 5 de la tarde y ya, ya se hambre, nada más que como les digo me fui a hacer unas compras pequeñas, apartar el pastel, bueno, sí, apartar el pastel, sillas, este, pase a comprar carnes para la semana y lo que me hacía falta, dulces y estoy listón para mis dulceros. Y pues bueno, apenas voy a llegar, entonces voy a hacer algo rapidito y a comer. ¡Gracias! 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 Así, como ven, ya terminé, ya nada más falta el cartel de felicitación, ese lo pienso armar entre hoy y mañana jueves, bueno, hoy por la noche y mañana todo el día a ver si me da tiempo y ya ahorita lo que resta de la tarde, hacer mis deberes, qué hacer, lavar trastes, cocinar para la cena y preparar algo para mañana porque pues mañana voy a tener trabajo, entonces necesito dejar comida también hecha. Y bueno, pues sí, por aquí ando, disculpen las fachas del día de hoy, este, pero pues bueno, he tenido bastante trabajo, se me olvidó que hoy era miércoles de ceniza, así es que mi esposo llegó de trabajar y me dijo que si no había ido a tomar ceniza y le dije que no, y pues bueno, ahorita de carrerita fuimos y regresamos, ya comimos porque ya hacía hambre y este, y Omarcito pues sigue dormido desde ese rato, me ha despertado, Dani, pues ahorita ya se fue con su papá a terapia porque los miércoles es de terapia, entonces este, ya lo llevó él y pues ahorita yo me voy a apurar aquí porque la verdad se ha juntado el desastre. Pues sí, tengo mucho que hacer, vean, tengo aquí desorden, basura, mesa tirada, mucho, mucho que levantar la cocina ni hablar, tengo bastantes trastes porque ayer se me juntaron, como les digo, no, no hago más que cocinar, comer, este, me voy a trabajar, a la hora que me toca, o sea, que vamos a comer nuevamente, pues vengo a cocinar, dejo trastes y me pongo a trabajar y ya no los lavo, entonces me acumulan, vean, ahí están, tengo una escalera ahí que se me cayó mi cortina de acá y la colgué, por eso ahí está, me han dado que fui a traer ese ratito, vale, ahorita lo voy a acomodar, voy a lavar lo que se tenga que lavar, porque tengo hojito mate y pues sí, como les digo, voy a lavar trastes, este, por acá también traje, vean, también traje guasontle, este, lo voy a quitar estas hojitas que vienen así maltratadas, bueno, que ya no sirven, que están feitas, y bueno, este es para el viernes, porque como saben, pues ya empezamos con las semanas de los viernes de no comer carne y bueno, hoy comimos arroz con mole, entonces con pollo y este, y pues bueno, hoy nos salvamos, se me pasó de verdad que no, no sabía yo que era miércoles de ceniza, lo bueno que hoy fue pollo lo que hice y, y pues hasta ahorita vamos bien, y el viernes, pues traje ahorita guasontle para el viernes, por acá abajo traje chiles poblanos para hacer unos chiles rellenos, también el viernes, porque como saben, hago comida, cena y mi desayuno, pues ahorita para mí ha sido avena y ya este, para mi esposo, pues unos huevitos revueltos, con arroz, frijolitos, bueno, lo que haya, ¿no? pero esto es para la tarde, ya sea que esté en la comida y esto en la cena, chiles rellenos, y este, pues sí, también traje galletas, estas son para mañana, las galletas, pues voy a hacer tártara, entonces este, bueno, pues sí, las galletas es para esto mañana, traje huevo para capear a tanto el guasontle como este, los chiles rellenos que voy a hacer, papayen, traje una papaya, que yo no era amante de la papaya, déjenme les digo, yo no era muy afectiva, la verdad, es dulce, sí es rica, pero no le tenía tanto amor como ahora, ahora sí es un amor para mí, comprar mis papayas enteras, antes compraba unas, pero así, yo creo que la mitad de esto, o hay lugares donde te venden nada más la mitad, entonces, pues era así como que nomás para el antojo, ¿no? pero ahorita, ahorita es mi compañera de todos los días, eh, acompañada de piña y otras cositas, hago mi jugo diurético y todas las mañanas me lo tomo y créanme que como me alivia a no sentir estrenimiento, a no tener inflamada, pues el estómago ni el vientre, eh, como y voy al baño, eso es lo bueno, que, eh, pues no sé, ¿verdad? Ahora, este, yo apenas me enteré que por cada comida que uno ingiere debe de ir uno al baño a hacer, ¿verdad? de la popis y, este, y pues sí, esta me ayuda bastante a, ahora sí que a comer y a sacar lo que hay, ¿no? Entonces, este, si no les gusta, tómenle amor, yo era de las personas que no la comía más que en cócteles de fruta y nada más de vez en cuando, pero ahorita, no, se ha vuelto indispensable para mí. Y, bueno, pues ya me alargué aquí con la plática de mi papaya, también traje queso canasto, ok, medio kilo, eh, porque voy a rellenar mis chiles con queso canasto y también mis guasondres, entonces, pues ahí está. Ahora, acá tengo dulce y chucherías para la piñata de mar, todavía le voy a poner unos juguetitos que traje y confeti y, bueno, muchas cositas que vamos a rellenar la piñata, pero ahí está ya dulce. Bueno, pues sí, prácticamente es todo lo que traje el día de hoy para, pues, lo que resta de la semana porque hoy no, bueno, el domingo no me surtí, este, el domingo no sé qué, no recuerdo qué hice, que no fui al mandado a traer todo, bueno, más cosas, pero ahorita, como ya es jueves y viernes, pues traje esto para el viernes, eh, pues esto también es del viernes, esto es del jueves, la carne ya tengo y ahorita voy a preparar otras cositas, ok. Ah, pues tengo esta bolsa llena de mandado, eh, de fritura, tengo chetos, chicharrones, chetos y chicharrones. Voy a hacer, este, palomitas también para hacerlas así en bolsita y sellarlas. Eh, yo las sello para que la fritura se mantenga crujiente y no se, como que se haga corriosa, ¿no? Este, y pues sí, ya tengo toda esta bolsa llena y van a ver que todo esto se va a ir por los niños, por la gente grande, bueno, les gusta botanear, jeje, y por acá tengo, bueno, una caja con decencia y cositas así. Y les quería mostrar la vela de Omar, yo me enamoré, hermosa de Mickey, yo sé que le va a gustar. Y pues sí, este, ya trajimos la velita para el pastel. También compramos estas, son tres red de pelotas, las vamos a aventar. En la fiesta de Omar, así lo hicimos en la fiesta de Dani, entonces ahora nos vamos a, este, a poner a aventar pelotas en el cumpleaños de Omarcito, entonces todas estas pelotas las vamos a, a ver quién las cacha y cuántas se llevan y pues sí, jeje, este, también ahí es una diversión extra. Y pues, bueno, ya me voy a poner así que hacer porque vean. Estamos muy consternados por lo sucedido. Quisiera creer en la inocencia de Herbert Calvary, pero temo que las pruebas lo acusan. ¿Qué es lo que harán ahora? No es como en el caso de que los papeles te ríe y lo digo, esto es peligro. Y con el hecho de proteger sus intereses, he solicitado a la Suprema Corte, sé mi nombre. Hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Pues bueno, hoy les cuento que es jueves. No pude grabar mucho porque estuvo el carpintero, ya están colocando la puerta de la entrada de aquí de la casa. Y vino mi suegra. Mi suegra me ayudó a embolsar palomitas en bolsitas como las que les había mostrado de chicharrones y chetos. Entonces, ella me ayudó a embolsar eso. Yo me dediqué a lavar trastes, a cocinar para mañana para tener el día más o menos libre, entre comillas, porque tengo pensado lavar mañana, dejar la ropa aunque sea limpia, ¿verdad? Y ya para el domingo doblarla. Y voy a ir por el pollo mañana porque vamos a hacer pollo en adobo. Ese ratito fuimos por pasta. Ayer fuimos, de hecho, al súper. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Entonces, tuve que ir de nuevo hoy. Traje aceite, traje pasta, traje... me compré un vestido. A ver si me lo pongo. Me gustó mucho. No soy de vestidos, pero me gustó mucho. Es negro floreado. Y este... y pues es el que pienso usar ahora para la fiesta de Omarcito. Sigo haciendo el cartel de cumpleaños de Omar. No fui por mi papel crepé, color amarillo para el moño de la piñata. Ya nada más me resta eso. Y mañana también voy a ir a comprar dulce porque mi suegra no sé si le va a dar una o dos piñatas a Omar. Entonces, este... nada más quiere que yo las llene, ¿verdad? Y aparte, pues, la que yo le hice. Este... mañana hay que lavar patio, poner globos, poner la lona. Bueno, hay mucho que hacer mañana y prácticamente, pues, ahorita me siento tranquila porque mi suegra, este... Pues, me ayudó con lo de las palomitas. Luego, aquí me ayudó también a recoger. Y, como les digo, yo avancé en la comida de mañana. Ya nada más es para recalentar y lavar trastes. Entonces, pues, sí, sigo trabajando. Ahorita les muestro cómo queda el cartel. Y, este... y, pues, sí. Así es que, pues, las dejo por un momento. Voy a seguirle. Vean, aquí estoy trazando... ¿Cómo se llama? Estrellas. Y estas de cuatro picos en color blanco para saltearlas en el cartel. Y, pues, sí. Como les digo, vino el carpintero. Vean, ya está la puerta montada. Es esta. Este... Y está, bueno, a mí me gustó bastante. Todavía le falta que le coloquen los cristales. Y su... ¿Cómo se dice? La perilla o la... Pues, sí, la chapa para cerrarla. Porque no tiene. Y mañana, según la terminan. Entonces, pues, bueno. Las dejo. Como les digo, voy a avanzar. Y fue todo prácticamente lo de hoy jueves. Disculpen que no pude grabar, ¿verdad? Este... Pues, había visitas, había gente. Y luego me da un poquito de pena platicar en frente de ellos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estoy por aquí. Viernes. Hoy, 20 de febrero, es el cumpleaños de Omarcito. Y aquí anda mi chaparro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti, mi gordito! ¡Me fue hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y, bueno, pues, sí. Su cumpleaños hoy. Pero se lo va a festejar mañana sábado. ¿Verdad, papachito? ¡Qué emoción!